¡Suscríbete al canal! Batería de 3000 mAh para el S8, 3500 para el S8 Plus, la cámara se quedó básicamente igual, se espera que esté para ya Abril 21 disponible en los diferentes mercados y no se dijo precio por el momento, así que estaremos pendientes al tema del precio para ver qué sucede con el Galaxy S8. Como ustedes saben y lo hemos comentado anteriormente, Samsung se juega la vida en este tema de crear un teléfono que no dé ningún tipo de problema y que todo funcione. La presentación fue muy interesante, como ustedes pueden ver ya aquí a nuestro fondo ya se está acabando el evento y ya van a tener que salir todo el mundo afuera. Así que gracias por ver este reportaje y a continuación estaremos viendo algunos de los datos más importantes presentados del nuevo teléfono Galaxy S8 y S8 Plus. S8 cuenta con un estilo de una pantalla sin bordes, un estilo muy estilizado, también tiene lector de iris, reconocimiento facial, una pantalla que se ve muy muy bien, el botón de home ya no está físico como tal, también el lector de la cámara en donde vas a poder desbloquearlo con tu dedo, también el home botón como vemos aquí es en el cristal, pero se siente como si fuera un botón físico, también en la pantalla nos gustó mucho la forma que tiene la pantalla, mantiene el puerto para el audífono como tal y también un conector USB tipo C, también tiene wireless charger o carga inalámbrica, el estilo es muy bonito, los videos se ven espectaculares y además se siente muy bien, se siente un teléfono premium, una pantalla excelente, un peso muy bueno, una de las cosas que nos gustó mucho es las opciones que tienes de seguridad, entre ellos el reconocimiento facial en el cual simplemente colocando tu cara pudiera ser una forma de desactivarlo, pero también descubrimos que es posible desbloquear el teléfono con reconocimiento facial sacando una foto, así que es una de las opciones que tiene, pero ahí como ustedes pueden ver estoy haciendo el proceso de reconocimiento facial y luego simplemente con mirar mi teléfono puedo hacerlo. Recomiendo el reconocimiento o el desbloqueo a través del iris, el cual lo hace más seguro, una foto o reconocimiento facial a través de una foto pudieran desbloquearlo, ese es uno de los puntos que se pueden destacar de esto. El teléfono en realidad nos gustó mucho, pantalla excelente, la cámara también tiene varias funciones, entre ellas tiene una función como la opción estilo Snapchat, en donde tiene ciertos filtros como ustedes pueden ver ahí, simplemente con activar estos filtros puedo utilizarlos para sacar fotos y videos y ya no necesariamente están atados a la aplicación, en este caso por ejemplo de Snapchat o cualquiera otra, así que está muy interesante también el proceso de Bixby en el cual permite que por ejemplo sacando una foto, yo pueda buscar información relacionado a ese objeto, ya sea para comprarlo o ya sea para buscar información, así que Bixby también nos gustó mucho, los filtros como ustedes ven aquí en el video también están muy interesantes y podrá ser muy divertidos para las personas que son amantes de la fotografía y de los filtros también, ahí tenemos Bixby. Gracias.